Hasta que le tire abajo el licor Tía de equipo Vale, lo he preparado Eh, las armas No hay tiempo de momento ¿Este es el Schofield? El Schofield Mira que guapo eres, tío Vaya skin mini Limpiar Con el mango blanco El mango blanco es muy clave ¿En la escopeta puedo? Puedo y necesita Y el Lancaster Buah, también Va a estar muy sucio Voy a limpiar este poste acá Solo poste acá No, no, no puedo tener las armas sucias Ah, bueno, está Está casi limpia, tío No me jodas Let's go Estoy preparado para que nos den una buena pana No Mal, mal, mal No es pepina Ah, sí que es pepina, mira Para el DTI Qué asco Ve al campamento No, no, no ¿No han visto? No voy a esconder No voy a esconder No voy a esconder No voy a esconder Se los he pillado largo No es verdad No me he traído los venenos El veneno Vale, esto no avisa No, vegan No, no, vegan Un buen sitio Esta cabaña Pero pegan mucho como sigue vivo ese muchas balas tío para recargar gracias por quedarte ahí oye tío, no me voy a caer no? yo de momento no lo voy a soltar porque me pone aquí que... que pille unos documentos yo no sé si es que te has portado mal y no te puedo liberar o qué se busca vivo o muerto de la habitación pues yo me voy ¿lo libero o no lo libera? ahí se queda que si, no me voy a холодar T���ano, el cabrón están haciendo el primer rey ¡hadi! 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 Ah, no tiene nada que ver el pavo este, vamos, que le jodan, se ha metido un problema, están solo si te quieres ayudar o no, te tendría que haber pegado un tiro, es una barricada, ¿no? Ah, vale, es el sitio. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my God! Dice él, ¿sabes? Han desaparecido un puñal de cadáveres Todo para que no haya hablado tanto lag o algo Dios mio de mi vida, tío Y mi caballo, suerte que lo he podido reanimar a tiempo Yo lo pensaba hacer todas hoy, ¿sabes? Al igual Con lo tarde que es Son las 4, ¿no? Por ahí A ver... Madre mía, las 4 Estoy listo, ¡vamos! Vámonos Habrá que correr mucho Ah, un viaje rápido ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No podía salir de la parte de atrás. Continuó moviendo de lugar a lugar, pero fue solo un tiempo antes de nos acompañó en una de las casas de cocina. ¡Yup! Vale, sí, viajera, pido. ¡Guau! ¡Venida! Aún me hace llorar, solo recordándolo. Ellos confiaron a ella, abrieron la escala, y trajeron a ella para cocinar. No podía hacer nada pero mirar mientras me apoyaron. Las olas continuaron a bajar. Las olas continuaron a bajar. Todo el lugar empezó a caer. Te juro, es la única vez que he visto a Hickson smile. Haciendo una mujer alive. Probablemente tengo una medalla para ella, también. La última cosa que veo es que me trajeron. Danny Lee, escondiendo en los árboles, solo mirando. En la cárcel, escuché que ellos intentaron detenidos por meses para cocinar a ella. Debería haber encontrado una protección. Siempre tenía una maldita en la cárcel, en la cárcel. 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 No puedo creerlo. No me muere tan fácil. No sabía si... Sé, pero estamos aquí ahora. Y voy a hacer lo correcto. Todo lo que es. Lame, mi amigo. ¿Estás bien? Marcel. Sí, es bueno. ¿Qué estás haciendo aquí? Mucho cambiado, Lame. ¿Puedo te dar algo de supo? Quizás algo más fuerte, ¿eh? Marcel, ponlo en mi habitación para ahora. Pero, por supuesto. ¡Vamos, Lame, Lame. Me gustó este lugar. Vamos a dormir. Tenemos mucho que hacer. Gracias por esto. Él es una vez más divertido, pero él tiene todo lo que tengo. Vámonos y comparte un minuto. Y asegúrate de obtener un extra cut de mi lado de la negociación. ¡Has ganado! ¿Qué estás esperando? Lo demás puedes retirar de ti mismo. ¿Qué es lo que se la pide? Pues no estoy preparado para otra. Necesito munición. Idónicos. Idónicos. No he avanzado nada. No he avanzado nada. Ya ves. Gracias por ver el video.